Comenzamos de cómo ha llegado Paco Gémez a sus anteriores equipos. Comenzamos con Las Palmas. Firmó en 2010 para relevar al croata Sergi Kresic. Consiguió salvar al equipo del descenso. En 2011 fichó con el Córdoba. Y luego de una gran temporada perdió la promoción contra el Real Valladolid. Su equipo no pudo subir a primera. De ahí fue al Rayo Vallecano. Tuvo dos buenas temporadas, pero en su tercer año descendió. Finalmente en el Granada solo estuvo seis partidos y fue destituido al solo sumar dos puntos. ¿Qué es lo primero que debe hacer Paco Gémez? ¿Qué tiene que cambiar en Cruz Azul? Los escucho con atención.